Aléjate de mí, no quiero que me quieras, yo soy otoño gris y tú eres primavera Tú llevas en tu ser pureza de advera, en cambio yo me pierdo por cualquiera Aléjate de mí, yo en nada te convengo, mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Infiel en el amor, lo traigo de amor lento, rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo, lo doy por las cabas, y nunca me entretengo a ver si me aman Les doy mi corazón, tan solo una semana, y luego sin rencor es quejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo, hoy vivo millonario, mañana un vestido Mi dicha, mi dolor, a nadie se la digo, por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido